La cosa principal ha sido los tatuajes y para comenzar vamos a dar un pequeño concepto de qué son los tatuajes. Mayormente en la sociedad actual se conoce a los tatuajes como el cáncer, es decir, que es la discriminación en todo el mundo. ¿Por qué? Porque su causa principal genera ignorancia, es decir, que hablamos sobre que los tatuajes tienen malos ejemplos para la sociedad. En otra parte podemos decir que los trabajos son antiguos hacia la humanidad, que tienen significados de creencia, de simbolismos, rituales y en la externalización del alma. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque simplemente tiene muchos conceptos en los cuales la humanidad no ha dado a entender y ha dejado fuera el conocimiento. En total podemos decir que estos significados aún persisten en el mundo actual. Es decir, que en las culturas, pero el mundo no las conoce y la gran mayoría de las personas creen que hacerse tatuajes puede causar la llamada de la gente, pero también puede causar discriminación. Y listo.